Hola a todos, soy su Dr. Baiter, otra vez estoy muy feliz, y eso que yo digo que no como postres, que no como nada, pero es que últimamente llega el fin de semana y quiero comerme este pie de limón, si lo quieren comer ustedes también, hoy no les voy a dar la receta, pero la pueden encontrar en mi página electrónica www.drbaiter.com ahí encontrarán esta receta de postres, 10 recetas más de postres, 120 más recetas, es una locura de páginas, los invito a que simplemente entren y la quieran pero hoy les tengo una sorpresa súper grande, porque todo el mundo me ha dicho, oiga Dr. Baiter, usted ha hecho toda clase de postres pero a mí me gustan los helados, yo quiero ir a comer helado, soy cetogénico, llevo el estilo de vida cetobaiter y no me dejan comerme un simple helado, pues señores, ahí nos sentamos con mi esposa y miramos a ver como poder hacer un excelente helado y saben que, encontramos la receta secreta, y esta receta secreta solamente va a estar en la página no mentiras, hoy se la voy a enseñar a ustedes en Youtube, es un helado de vainilla cetobaiter delicioso que les va a encantar y quiero que lo vean desde el principio hasta el final, ¿les parece? síganme simplemente ¿cuáles son los ingredientes? uno a uno, cópienlos, tranquilos, porque después no lo van a volver a copiar y no lo voy a volver a decir, porque recuerden, es un secreto el primero, el más importante, la crema de leche señores, crema de leche, vamos a utilizar dos bolsitas o una bolsita grande para poder hacer este helado súper cremoso mejor dicho, es que ustedes no se imaginan lo que va a quedar al final segundo, una clarita de huevo, es importante la clarita de huevo una solita porque es la que le va a dar esa consistencia al helado tercero, crema chantilly, y la crema chantilly, lo importante de la crema señores, sin pegarnos es que la crema sea 0% carbs o máximo 1% de carbs y vamos a utilizar azúcar dietética, cualquiera, a mí me gusta la stevia y vainilla, esencia de vainilla, no más, ¿se dan cuenta? uno, dos, tres, cuatro, cinco ingredientes para hacer el helado más delicioso del mundo así que señores, vamos a iniciar con el helado lo primero que hacemos es, recuerden, vamos a hacer todo con la batidora necesitamos esto y una batidora, aquí sí es importante la batidora porque es la que le va a dar la consistencia bueno, muy bien, seguimos con la crema de leche, voy a hacer primero la parte más importante del helado que es la crema de leche, a esta crema de leche le vamos a añadir la clara del huevo señores una sola, no le vamos a echar más, y le vamos a añadir el azúcar o la stevia recuerden que cuando ustedes suman la stevia, yo le voy a echar como ese helado le voy a echar unas cuatro cucharaditas, recuerden que cuando ustedes suman la stevia le suman uno por cada, un gramito, como si estuvieran comiendo un gramito de carbohidratos por cada uno vamos a hacer una porción de cinco o seis o ocho postres para que tengan para el fin de semana ojo, recuerden, no se pueden comer sino uno al día, no nos vamos a comer más, no nos vuelvan locos así sea delicioso, no nos vamos a volver locos y ahora sí, lo vamos a revolver lo vamos a revolver hasta que esté perfecto hola mis señores, después de tres minutos de estar bata y bata y bata para que quede con esta con textura, mire tan bonita vamos a hacer los últimos dos ingredientes que tenemos el primero de ellos, le vamos a echar una cucharada de esencia de vainilla listo para que sepa vainilla, solo una cucharada listo, ese es el primer ingrediente y el segundo que les va a encantar que a todos nos encanta es chantilly ¿cuánto es chantilly? yo no sé vamos a echarle lo que veamos que quede rico miren el chantilly, no se preocupen es grasa pura si ustedes miran los ingredientes acá ¿sí? se van a dar cuenta que el chantilly es grasa este dice es pura grasa y solamente tiene menos de un gramo de carbohidratos y cero por ciento de azúcar así que tranquilos vamos a hacer esto ¿sí? esto es lo que le va a dar esa contextura rica de helado que ustedes están esperando y después lo mismo otros tres minuticos más para que miren lo vamos a revolver y le vamos a dar la contextura de helado miren que delicia de contextura un minutico, dos minuticos más señores podemos ser cetogénicos podemos hacerlo bien y comer postres sin comer azúcar vamos a ser cetogénicos cero carbohidratos cero azúcar un postre espectacular los invito a que sigan conmigo y les voy a mostrar al final como los rellenamos en el vaso y al final, final, final no da más nos comemos el helado ¿le parece? con Jeff que me está ahí filmando mis señores estamos casi listos para terminar que delicia miren nuestro postre aquí lo tenemos les tengo un secreto antes de decirles lo del postre que estoy que me lo tomo así nomás estas son recetas propias de su Dr. Biter con mi esposa hemos venido aquí mirando las recetas que podemos hacer que podemos ponerle que podemos ponerle mientras que conservemos los ingredientes de Cetobiter aquí les estoy enseñando un postre pero si ustedes quieren tener todos los postres además todas nuestras recetas fáciles de Cetobiter en un solo lugar las van a encontrar aquí en mi página web www.drbiter.com adquieranla es súper linda además de además de las recetas de desayuno almuerzo cenas de postres de fin de semana de la fase 1 2 3 motivaciones diarias mías entonces vamos a servir el postre ya y dejemos de hablar tanta paja ¿sí? y miren ustedes aquí lo tienen vamos a servir esta es la porción ideal porque no vamos a comer más de eso aquí están si ven ya hemos servido dos que pena ahí se nos riega un poquito pero bueno si fuera una mujer mi esposa ya me estaría regañando miren como coge va a quedar delicioso este helado les va a encantar alcanzamos miren para casi que las 5 porciones ¿sí? si tenemos 5 porciones para 5 días diferentes o para que le compartan a alguna persona que quieran yo quiero simplemente echarle la probadita final antes de que esté fridito después de verdad ustedes no se imaginan no les voy a contar la delicia que tengo acá no se los voy a contar solo hasta el final espérenme 5 o 6 horas en el congelador 4, 5, 6 horas y quieren que nos lo comamos con Jeff que le encantan los postres yo me como solamente un poquito y a ver si se termina comiendo todo al final así que los voy a esperar en 4 horas y vemos como quedó ¿listo? ¡Pling! 4 horas pasaron vamos a ver como quedaron nuestros deliciosos helados ¿listo? vamos a ver abrimos la nevera aquí están mírenlos vamos a sacar uno para mí otro para Jeff aquí los tengo miren esta delicia de helados Jeff este es para ti ahí te lo dejo señores vamos a probar nuestro delicia miren miren la contextura y la contextura de este lado miren esto mmm no de muerte renta está buenísimo señores los invito a que lo hagan está en mi página electrónica doctorbiter.com y aquí se las acabo de dejar para ustedes disfrútenlo soy su doctor Biter yo seguiré aquí y ustedes seguirán allá nos vemos en la próxima ocasión miren miren miren